Ahora, el diputado Víctor Pino. Gracias, presidente. Bueno, en este caso, quiero homenajear, el próximo 15 de diciembre va a tener su séptimo aniversario una fundación que tiene actuación acá en la provincia, en Leuquén, que es la Fundación Con Y, que preside Martín Pereira, que, bueno, en este caso no pudo estar presente por su agenda, pero hoy nos acompañan algunos colaboradores de dicha fundación. Pido autorización para pasar un video y después vamos a hacer una breve reseña de su rica historia vinculada a lo social y a lo deportivo. La Fundación Con Y nace a partir del trabajo social que veníamos desarrollando con el senador Pereira en toda la provincia, asistiendo en pequeñas instituciones en el interior y en la capital de Neuquén. A partir de ese trabajo notamos que podíamos realizar un trabajo institucional mucho más prolijo, mucho más ordenado, canalizándolo a través de un organismo sin fines de lucro, como puede ser una fundación. En diversas recorridas por la provincia nos dimos cuenta de la importancia que tiene el deporte en el desarrollo de los niños y los jóvenes. Normalmente en una cancha, en un potrero, con una pelota de fútbol, hay corriendo 10, 12, 15, hasta 20 chicos detrás de la pelota, divirtiéndose y dejando de lado otros vicios que podéis encontrar en la esquina de un barrio. A partir de ese momento comenzamos a asistir a algunas de estas instituciones con elementos deportivos como pueden ser pelotas, codos, aros para entrenamiento. Pequeños elementos que le hacían falta a ellos para poder complementar el trabajo diario que realizan con los chicos y preparándolos para la competición del fin de semana. Este año nos hemos centrado en las capacitaciones. Creemos que esta es una herramienta muy útil para toda la sociedad y especialmente para la gente que forma niños y jóvenes. Cursos como el de RCP y primeros auxilios que hemos comenzado en junio de este año, hemos logrado ya asistir aproximadamente a más de 35 clubes en toda la provincia. Esta es una herramienta muy importante. Casualmente este año salieron dos o tres artículos en los diarios a nivel nacional. Dentro del deporte se dio la posibilidad de salvar la vida a jugadores de fútbol a través de la asistencia del RCP de un árbitro y de unos jugadores de fútbol. Lo que sigue para la Fundación CUNY es continuar apoyando estas instituciones deportivas, especialmente basándonos en la formación, ya que creemos realmente que esta es una herramienta fundamental para los formadores. Fundación CUNY, estimulando el desarrollo integral de las personas. Bueno, voy a agregar algunas cosas más que ustedes vieron en el video y escucharon la descripción del presidente de la Fundación, donde hace hincapié en los valores y en el objeto principal que tiene esta Fundación. Bueno, principalmente está orientada a promover, a estimular y acompañar y potenciar el desarrollo de niños y niñas en territorio de nuestra provincia, creando hábitos deportivos saludables, de manera tal que la necesidad de practicar deporte se extienda favoreciendo un nivel de salud social más alto. El objeto principal es planificar actividades deportivas, educativas y culturales que garanticen el desarrollo integral de la persona en la que se contemplen todas sus capacidades, las motrices, las cognitivas, las sociales y afectivas. Actualmente, la Fundación es la única organización no gubernamental que lleva realizado cinco ediciones del seminario con una propuesta en materia de formación para educadores deportivos comunitarios, con el aliciente de que son totalmente gratuitas. Cabe destacar que las mismas son pensadas y ejecutadas para beneficiar a las personas que trabajan desinteresadamente en instituciones o grupos barriales en toda la provincia. Asimismo, más de 400 educadores deportivos a lo largo y a lo ancho de la provincia han sido beneficiados con el poder del conocimiento. Zapala, Junín, Loncopué, Neuquén, próximamente Rincón de los Sauces, fueron localidades anfitrionas del evento que ya tiene una vasta trayectoria en el ámbito provincial. Así que, bueno, destacar este espíritu federal y solidario que tiene la Fundación que el próximo 15 de diciembre va a estar festejando su séptimo aniversario. Gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputado. Tiene la palabra el Diputado César Gás. Gracias.